¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Jason y bienvenidos a este vídeo primero de enero. Ya saben, primer viernes de enero y hoy les traigo un vídeo de anime y hoy les traigo el top 7 de mis protagonistas de anime favoritos. Así que de una vez, pucha de play, veamos cómo me quedó. En el puesto 7 está Ichigo Kurosaki. Ichigo Kurosaki protagonista de Bleach. Para los que no han visto Bleach, ya saben, Ichigo tenía destinado a ser un Shinigami y comienza una gran aventura. Ichigo demuestra mucha perseverancia, es el típico para donde está Rudo, que hace las cosas como le da la gana, sin pensarlos, actúa por instinto y esto hace que Ichigo logre superarse a sí mismo, logrando los Wankai, logrando vencer al enemigo principal de la saga, que era Aizen, y ganando muchos amigos. Así que por esta razón, Ichigo se queda en el puesto 7. Desde el puesto 6 tenemos a Seiya, protagonista de Saint Seiya, o los caballeros del zodiaco. Todos ya saben cómo es Seiya, Seiya le gusta pelear. Seiya también como Ichigo es un protagonista impulsivo que trata de hacer las cosas a su voluntad, hace las cosas sin pensarlas y lo mueve el poder del cosmos. Seiya tiene un gran sentido de sus amigos, más que sus amigos, lograr rescatar a su princesa Athena, porque Seiya, como Pegaso, estaba destinado desde el principio a siempre proteger Athena. Así que por esta razón, Seiya se queda en el puesto 6. Bueno, en el puesto 5 tenemos a Goku. Goku, protagonista principal de todo el universo Dragon Ball. La Zeta es super. Goku, ¿por qué se queda aquí? Muchos dirán, sí, que Dragon Ball es el anime más popular, pero Goku no es todo Dragon Ball. Dragon Ball lo involucran muchos otros personajes, inclusive Vegeta tiene mucho protagonismo. Es casi como los demás, impulsivo, hace las cosas que le da la gana. Tiene sus momentos carismáticos muy tiernos, muy inocentes, pero aún así Goku va desarrollando mucho como personaje. Que Goku se esfuerza, yo creo que no conocemos el límite de fuerza de Goku. Goku siempre que pasa algo, Goku sobrepasa sus poderes y aún así le dan demasiado power up. Así que no es tanto esfuerzo de Goku, aunque se entrena y todo, aún así Goku sigue superándose, pero no los deja, a mí no me termina de convencer. Así que por esas falencias y porque tampoco es que Dragon Ball sea para mí lo más grande, Goku se queda en el puesto 5. En el puesto 4 tenemos a Ranma Saotoma, el protagonista de Ranma y medio. Ranma para mí es el cuarto mejor protagonista. Como los anteriores no es totalmente impulsivo, no actúa por instinto. Pero Ranma tiene sus objetivos claros de querer ser el mejor peleador de artes marciales que existe. Y Ranma tiene un progreso como personaje y entrenamiento para lograr sus objetivos. Entre sus objetivos, Ranma sufre la maldición de convertirse en mujer. Y ahora, aparte de su entrenamiento de ser un gran peleador, también tiene que encontrar la forma de curar su enfermedad. Así que por esta razón, Ranma, siendo un poco más sensato y bastante bondadoso, se queda en el puesto 4. En el puesto 3 tenemos a Sakura Kinomoto, de Sakura Card Captor. Sakura llega a este puesto porque no necesita de power-ups ni de... y tampoco Sakura es que pase entrenando. Sakura es una persona muy auténtica. Sakura siempre es Sakura durante toda la historia. Tiene que ser una persona distinta, se preocupa porque quiere aprovechar sus poderes mágicos y reunir las cartas Klaw para mantener la paz. Aparte de que la historia es orientada al romanticismo. Lo menciono de nuevo, Sakura siempre es auténtica, es muy cálida y realmente el éxito de la serie de Sakura se debe al mismo personaje de Sakura. Así que por esta razón, Sakura se convierte en mi tercer protagonista favorito de los animes. En el puesto 2 está Inuyasha de Inuyasha. ¿Heladero qué vende? Bueno, Inuyasha, ¿por qué queda en su segundo lugar? Porque Inuyasha viene con algo que se llama destino. Lamentablemente, él nace de un hombre bestia y de una mujer humana. Y esta razón hace que Inuyasha se sienta entre la mitad de dos mundos. Entre el mundo demonio y el mundo humano. Al ver el poder de los demonios de su hermano Sashumaru, que es un demonio completo. Inuyasha tiene su objetivo de llegar a ser un demonio completo. Tanto así que busca esa tal perla de Shikon para poder cumplir su objetivo. Pero Inuyasha tiene su lado humano y se enamora de la sacerdotisa con lo que decide cambiar y convertirse en un ser humano. Inuyasha no tiene la intención de ser el más fuerte. Él ya es muy poderoso. Pero esos movimientos que impulsan Inuyasha a cumplir sus objetivos hacen que sea un gran protagonista para mí. Así que por esta razón Inuyasha está en el puesto 2. Y finalmente en el puesto 1 tenemos a Leloge Pitrania. Leloge Pitrania, el protagonista de Cody Hiss, es realmente el mejor protagonista para mí. Aunque Cody Hiss no es un anime muy conocido. Pero Leloge se lleva todo el anime. Leloge, ya saben su historia, quiso estar siempre en contra de su padre, que era un tirano completamente. Y por eso Leloge, siendo un niño sin tener nada, siguió ese sueño. Hizo un pacto con una diosa que le dio el Hiss. Y con ese Hiss, de poco en poco, fue logrando su objetivo hasta hacer que el mundo entero borre, a través de su sacrificio, borre ese odio global que tenían hacia el imperio de Pitrania. Así que por todo lo que desarrolla Leloge, por ser un personaje muy inteligente, nada de impulsivo, todo planificado como debía ser. Hace deseo de un niño hacia los esfuerzos de un hombre, hace que Leloge sea para mí el mejor protagonista de los animes. Nada más chicos, hasta aquí este video, espero que les haya gustado. Comenta cómo te hubiera quedado tu top de los animes, de los protagonistas de los animes. Gracias a todos por ese apoyo, gracias por estarme viendo, vamos con todo a 2019. No se pierdan el video de la siguiente semana, que ya venimos con la sección de Yuki Tampas Locas. Nada más chicos, sigan los consejos que ya conocen, pórtense bien. Y nos vemos, hasta la próxima. Bye.